Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor Le regala paz a mi alma, él sanó mi corazón Cada día que pasa, yo lo quiero más Cada día que pasa, él me llena más y más Me sanó mi corazón, él me dio la libertad Y por eso hermano mío, cantigoso de verdad Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor Le regala paz a mi alma, él sanó mi corazón ¡Andá vale mi hermano! Si el Señor te llama, no resistas más Cada día que pasa, él te ama más y más Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Cada vez que tú le alabas, te liberas más y más Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor Le regala paz a mi alma, él sanó mi corazón Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Conmigo, yo vale, te alaba Señor y tú Y yo le alabo, y yo le canto Y yo le exalto, él sanó mi corazón Y yo le alabo, y yo le canto Y yo le exalto, él sanó mi corazón Y yo le alabo, y yo le canto Le alabo, y yo le exalto, él sanó mi corazón Y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo Y yo le alabo, y yo le exalto, él sanó mi corazón A mi Señor, yo le alabo, le canto, él sanó mi corazón Si el Señor te llama, no resistas más Cada día que pasa, él te ama más y más Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Cada vez que tú le alabas, te liberas más y más Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor Le regalo un paso a mi alma, él sanó mi corazón Y yo le alabo, y yo le canto, él sanó mi corazón Y yo le alabo, y yo le canto, él sanó mi corazón Y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le canto, él sanó mi corazón Le exaltaré, porque yo le alabaré, porque yo le exaltaré En el dueño de mi corazón, yo le alabaré Señor, yo le alabo, y yo le canto, él sanó mi corazón ¡Suscríbete!